Un día sin música no puedo estar, me resultaría tan extraño Esta historia que ahora os voy a contar, empezó hace más de diez años ya Un PC y un micro, un PETA y un litro, sonando con mala calidad O en cuatro pistas, con cinta de cromo, grabando a doble velocidad Y es que no importa cuánto te afanes, hay veces que la fuerza de la gravedad está en contra de tus planes Si la vida pega hostias como panes, no puedes subir a la cima, hay erupciones de volcanes Ahora tienes que llenar garitos, dejar que ellos se queden con tu dinerito Entretener al dueño haciendo el raperito, pero ya todo eso no lo necesito Yo, hace tantos años desde que empecé, siempre quise destacar como MC El destino ya no estuvo a su merced, todos esos fallos nos dieron muy bien En la vida es necesario caer, que es cortarse pa' volver a estar en pie Algo es bueno o malo solo según se ve, ya que toda experiencia es buena para vender Sigo sin saber por qué, todas mis palabras viven en una cartel de papel No pueden hacerse comprender Sigo sin saber por qué, la gente lo ignora y no lo ve Sigo sin saber por qué, pero ya no tengo fe Cuando coges popularidad suele pasar Frikis que no tienen nada mejor de que hablar Tu mala lengua habla, pero no me provoca Sé que te pica mi típica sonrisa en la boca Y no sé por qué, tal vez sea un error Olvidarse del mensaje e intentar sonar mejor Y es que lo más importante es la letra Porque ahora sueno bien hermano y mira como fluyó Un nuevo problema cada nuevo episodio Perfectamente reflejado en el folio Este MC les hizo darse cuenta de algo obvio Que soy mejor que ellos, por ello me tienen odio Círica pesada ya no la mueve nadie Esta noche espero que no falten al baile FK Crew represent Murcia Fainess Pasen que el estilo se respira en el aire Pues yo en mi música no somos nada sin mi gente Todos mis valientes tienen un sobresaliente De mi corazón son habitantes Y puedo contar con ellos siempre Lo tengo presente Hay que trabajar pues nada viene de repente Importándome una mierda lo que ellos comenten Siempre mantener la educación aunque reviente Solamente hay que seguir pa'lante Hace tantos años desde que empecé Siempre quise destacar como MT El destino ya no estuvo a su muerte Y todos esos fallos nos vinieron muy bien En la vida es necesario caer Y esforzarse pa' volver a estar en pie Algo es bueno o malo solo sedúceme Tengo en toda experiencia buena para aprender Y esforzarse pa' volver a estar en pie Y esforzarse pa' volver a ser